Ahí todos te acompañamos, atención, tienes una pyme, estás emprendiendo, necesitas grabar un audio de publicidad, necesitas emprender tu negocio móvil, tienes una verdulería móvil, estás vendiendo artículos de aseo, pan, lo que necesites. Tuvimos la experiencia con la reina de la lechuga que también estaba vendiendo diferentes tipos de lechuga y con su audio va vendiendo por la ciudad y también por el campo. Está vendiendo todos los productos que necesita la gente, huevos también, que necesita huevos ricos, nutritivos para todo el sector rural. Así que ya lo saben amigos míos, se comunica con nosotros al 993053920. Estamos en vivo y en directo en el Rinconcito Mexicano.